Extranjeros Mensajeros Dar las buenas nuevas es nuestra misión Somos las cartas que el mundo leerá Somos embajadores sin miedo a proclamar Que Cristo es la única esperanza Sobre Él hay salvación En la cruz pago mis fallas Por su muerte brida a Dios Vine a tumbarlo con tu voz Reina con autoridad Cuando me soy tan cercano No hay otro amor igual Que mi vida Solo soy el reflejo de su gran amor Por mis obras Se ha glorificado solamente a Dios Soy un ciervo Si ves algo bueno en mí se debe a mí Mira a Cristo Lo que merezco es condenación Más con sangre preciosa Me dio su perdón Cristo es la única esperanza Solo en Él hay salvación En la cruz pago mis fallas Por su muerte Por su muerte vida Yo Mira tu palo con tu voz Reina con la cruz pago mis fallas Reina con la autoridad En la cruz pago mis fallas En la cruz pago mis fallas En la cruz pago mis fallas Algo en lo que indiscutiblemente Los hombres sean mejor que las mujeres Trazando estrategias Yo creo que son mejores que nosotras Piensan mejor las decisiones Las mujeres somos muy sentimentales Eso nos aporta Pero también nos quita en algunos momentos Algo Que indiscutiblemente La mujer sea mejor que el hombre Que no tenga discusión En la cocina ¿En la cocina? Sí ¿Ya? Ya en la cocina ¿Pero ya? Ya, ya Cocina 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 ¿Y por qué hay más chef Hombre Que mujeres? Ah, no La buena es ¿Y por qué hay más chef Hombre Que mujeres? Ah, porque estudian eso Porque ya estudian Pero para mí Indiscutiblemente Si una hembra Estudiera para ser chef Partiera la liga para el hombre Normal igual Algo que indiscutiblemente Vaya Que en esto El hombre Es el tipo Es nada ¿Eh? ¿Nada? Fregando los platos Claro Nosotros necesitamos Tenemos la necesidad De que alguien nos freie los platos Nos lave La ropa Nos haga la comida Sí Muchas cosas ¿Y por qué con ese estropajo en la cabeza Tú dices eso? Bueno Ellas pueden cuidar mejor a los hijos que nosotros No Yo definitivamente Definitivamente creo que la mujer Es mejor que el hombre No es mentira Esa es broma Esa es broma La basura de la basura de casa Ya son buenos también Haciendo fuerza Eso Son buenos Escuchando Las 35.000 palabras Cuando uno Ustedes llegan a la casa Y uno tiene un cúmulo De más o menos 35.000 palabras Y entonces ahora Ustedes tienen que Ponerse a escuchar Aquella cantidad de palabras Que nosotros tenemos acumuladas Para decirles Ustedes Porque están haciendo que hay lo otro Y no van a hacer mucho caso Porque si no vamos a bloquear ya Porque ustedes están ahí Viendo Ven para acá Ven Mira Pregunta fácil Fácil Ven acá Ven fácil Ven acá Bueno tú Para mí Predicando Barriendo Las matemáticas También Limpiando el piso Limpiando Limpiando pies Limpiando pies Y Y Y Y Y en que tienen más palabras En la cocina Cuando los hombres saben cocinar Cocina mejor que la mujer Había Habían Habían Varones Que dicen Que no Que la mujer Al revés Bueno Esa es mi opinión Ahí hay Opinión Y la opinión Se respeta Que son cabezas Que son cabezas Que Dios Lo tiene Como cabeza De la familia Como cabeza De la mujer Ahí Claro Mujer No seas cabeza Deja que tu macho Lo sea Hacen otras cosas En la casa Como lavar Coser Cosas Que le hacen Mejores Que los hombres Algunas cosas Esas Nosotros los hombres No lo sabemos No lo hacemos Y creo que hay que aplaudirle Eso Estamos en algo Histórico Para mostrar Quien es más fuerte Entre Calé ¿Cuándo están con Calé? ¿Cuándo están con Calé? ¿Y cuánto están con Linde? Vamos a ver Vamos a ver Ahora Quien va a ganar ahí Pónganse ahí Saca Sacan de ahí Vamos Vamos Ahí vamos En 3 2 1 Venga Dale Linde Vamos Vamos Linde Dale Linde Dale Linde Dale Linde Dale Linde Dale Linde Vamos Vamos Linde Mucho Mucho Más tarde No 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 Vanzas No Están 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 De Abujera Matemática Después Linde A la mañana Siguiente Linde Linde Tres días más tarde Continuará Reina con autoridad Tan inmenso y tan cercano No hay otro amor igual Somos salvos por su gracia Somos hijos por su amor O herederos somos con el Salvador Cuando merecía muerte Vida eterna en mi Dios Nada se compara a ese inmenso amor Nada se compara a ese inmenso amor Nada se compara a ese inmenso amor Por eso soy lo que soy Nada se compara a ese inmenso amor